La sericaya es el postre tradicional portugués que probablemente aún no conozcas, pero deberías. Para comenzar la elaboración de este rico dulce casero, típico de la región del alentejo, necesitaremos 500 ml de leche. Viértela en un cazo junto con un palito de canela en rama. Además, contaremos con un limón, del cual retiraremos dos trozos de su piel. Agregalos a la leche y lleva el cazo al fuego. Enciéndelo y calienta a temperatura media-baja hasta que la leche comience a hervir. Eso sí, recuerda remover de vez en cuando. Mientras tanto, aprovecharemos para añadir en un bol amplio 6 yemas de huevo de tamaño grande. Toma tus varillas manuales y bátelas ligeramente. A continuación, incorporaremos 175 gramos de azúcar. Toma de nuevo tus varillas y mezcla durante un par de minutos, hasta que veas que el color de las yemas se haya aclarado. ¡Genial! Seguidamente, agregaremos 75 gramos de harina de trigo para todo uso. Para evitar posibles grumos, mi consejo es tamizarla antes de introducirla en el bol. Mezcla hasta integrar. ¡Perfecto! Como ves, nuestra leche infusionada ha comenzado a hervir y es momento de retirar el cazo del fuego. Antes de incorporarla a la mezcla, retira tanto el palito de canela como las peladuras de limón. Para evitar que los huevos cuajen debido a la temperatura de la leche, la iremos incorporando poco a poco mediante cazos. Agrega el primero y mezcla rápidamente. Agrega un segundo cazo y mezcla de nuevo. Más tarde, vierte el resto de la leche en el bol e integra por completo. Cuando esté lista, pasa la mezcla de nuevo al cazo. Llévalo al fuego y cocina a baja potencia y sin dejar de remover hasta que espese. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que me indicaras aquí abajo, desde qué ciudad o país me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. ¡Estupendo! Vierte la crema resultante en una fuente amplia para que se enfríe más rápidamente. Después, cúbrela con film plástico y deja que se enfríe totalmente. Llegados a este punto, necesitaremos un bol amplio, en el cual verteremos las 6 claras de huevo junto con una pizca de sal. Con ayuda de tus varillas eléctricas, las batiremos hasta montarlas a punto de nieve. En Food and Glory estamos realmente agradecidos por todo el apoyo que recibimos cada semana a través de vuestros mensajes privados, likes y comentarios. Sabemos lo mucho que valoráis el cariño y el esfuerzo que ponemos en nuestras recetas y por ello queremos dedicar unos breves segundos a mandar un saludo muy especial a dos nuevas incorporaciones de nuestra comunidad de amigos. Cecilia Esther García y Maite Mínguez. Un abrazo fuerte a las dos. Llega el momento de recuperar nuestra crema ya fría. Destápala y viértela en un nuevo bol de tamaño grande. Después, iremos incorporando progresivamente las claras montadas a la crema. Para ello usaremos una espátula y realizaremos movimientos envolventes para mantener el aire de las claras. Para dar forma a nuestra sericaya voy a utilizar este molde de cristal de 26 centímetros de diámetro, aunque tradicionalmente los portugueses usan uno de barro específico para preparar este rico postre. Antes de nada, es imprescindible engrasar el recipiente con mantequilla. Más tarde, vierte la mezcla en su interior. Ahora cubre la superficie con abundante canela molida. Solo nos queda llevarla al horno, previamente calentado a 180 grados, con calor arriba y abajo y sin ventilador, durante 35 minutos. Pasado este tiempo, saca el dulce del horno y déjalo templar sobre una rejilla. Verás como con el paso de los minutos irá perdiendo volumen hasta obtener su forma natural. Y de esta manera tan fácil, podrás disfrutar de un postre delicioso, suave y para nada empalagoso. Puedes disfrutarlo tanto frío como templado y acompañarlo de las tradicionales ameisas o ciruelas en almíbar de elba. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y ánimate a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!